Esta es Ivieta, la escuela de pilotos más antigua del país, fundada en 1960, formando los mejores pilotos comerciales y privados. Acompáñenme a conocerla. En Ivieta, nuestra misión es buscar el liderazgo en la formación de los pilotos privados y pilotos comerciales de avión. Proporcionamos a los alumnos de pilotaje un equipo de entrenamiento de vuelo con altas condiciones. Lideramos mediante aplicación y cumplimientos las normas establecidas por la autoridad aeronáutica e inculcamos a nuestros alumnos el cumplimiento de las normas de los reglamentos aeronáuticos colombianos y cumplimos con las especificaciones y requerimientos técnicos en cuanto a la condición de aeronavegabilidad del equipo que vuela bajo un sistema de calidad total. La idoneidad de nuestros instructores nos permite hacer un ofrecimiento de gran calidad a las personas que quieran convertirse en profesionales del aire, en ser verdaderos caballeros del aire y damas del aire. La escuela Ivieta cuenta con instructores altamente calificados y licenciados por la unidad administrativa especial de la aeronáutica civil. Mi nombre es Gonzalo Medina, soy instructor de la Escuela de Aviación Ivieta. Yo recomiendo esta escuela por la zona estratégica donde estamos ubicados, en el Valle de Magdalena. Además el aeropuerto Perales está en una elevación perfecta para la operación de nuestras aeronaves. En Ivieta contamos con tres Cessnas y dos Piper, donde los estudiantes pueden realizar sus horas de vuelo. Un aspecto muy positivo que tiene la Escuela de Aviación Ivieta es que nos permite una hora de familiarización con la aeronave, con múltiples ventajas de esta hora es que nos permite conocer la aeronave y afianzar nuestro gusto por la aeronave. Contamos con un convenio con la Escuela Colombiana de Aviación Civil para el entrenamiento de instrumentación básica y de radionavegación. Ivieta se ha encargado de conformar un programa enfocado en la seguridad operacional. Este es un tema que en la actualidad ha tomado gran relevancia en la aviación mundial, por lo que toda la instrucción se basa en el SMS de la empresa que se fundamenta en todo el tema de riesgos operacionales. Los requisitos para ser poseedor de una licencia de piloto comercial son 200 horas de vuelo. Los requisitos para piloto privado de instrumentos son 100 horas de vuelo. Y para piloto privado visual son 50 horas de vuelo, que es lo que nos exige el reglamento aeronáutico. Ivieta cuenta con una sede en Bogotá donde los estudiantes realizan su instrucción académica y en Ibagué pueden realizar su instrucción académica a la vez que realiza su entrenamiento de vuelo. Yo decidí estudiar aviación porque siempre me ha encantado la idea de despegarme de la tierra y recorrer largas distancias en tan poco tiempo y después de estar acá me he dado cuenta que el volar es totalmente una pasión y que me relaja y me libera de cualquier cosa que pueda tener en una cabeza. Ivieta, cumple tu sueño de volar. 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 ¡Gracias!